Considerada como la capital de la charrería con el paso de las décadas, Villaveja de Yelte demuestra hoy esa condición en la primera primavera charra, evento que se desarrolla a lo largo de este sábado 20 de abril y que tiene como principal finalidad reivindicar la tradición y la cultura charra latente en este municipio en torno a la indumentaria tradicional, especialmente. De este modo, la primera feria primavera charra arrancaba con una muestra de productos agroalimentarios y de artesanía formada por una treintena de expositores procedentes de distintos puntos de la provincia, Zamora y Extremadura. Al acto inaugural de la feria asistía el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, así como el diputado de Deportes y Carreteras, Jesús María Ortiz, y los alcaldes de Yecla de Yeltes y Bogajo. Antes del corte de la cimpe inaugural, la alcaldesa de Villaveja, Dori Ginés, agradecía al presidente de la Diputación su asistencia a esta primera edición de la feria primavera charra. Primavera charra. Es un honor haber iniciado esta feria porque Villaveja se merece todos los apelativos que tiene. Capital Charra, Villa Charra por excelencia y tenemos que demostrarlo. Quiero agradecer a todos los expositores que han venido, que gracias a ellos ha podido ser posible esta feria. Quiero agradecer también a la Junta de Castilla y León que nos haya metido en su calendario de ferias. Y agradecer a Javier Iglesias, a Jesús María Ortiz, a todos los que estáis aquí y espero que pasemos entre todos un buen día. Pase la palabra a Javier. Por su parte, el presidente de la Diputación daba las gracias a la alcaldesa por su invitación y calificado a Villaveja como el epicentro de la charrería de toda la provincia de Salamanca. Muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un placer venir a esta gran feria, feria de primavera de la charrería. Esta feria de primavera charra aquí en Villaveja, que como muy bien ha dicho la alcaldesa, es el epicentro de la charrería de toda la provincia de Salamanca. Querida Dori, querida alcaldesa, gracias por tu invitación. Corporación Municipal, es un placer compartir con vosotros este día. Un placer compartir. Y además también precioso, que ha salido un día primaveral maravilloso. Y a todos, a todas las personas de Villaveja, quiero dirigirme a vosotros con unas palabras afectuosas y de reconocimiento. Según venía para acá, disfrutando del campo charro en torno a Villaveja, desde la Fuente San Esteban para acá, estaba pensando qué bonita nuestra tierra. Qué maravilla de primavera tenemos este año, afortunadamente. Especialmente para los que sois ganaderos, me alegro mucho. Lo que ya estamos pidiendo es que yo, otra vez, otro poquito, parece que la semana que viene, a ver si me equivoco, me voy a mojar, parece que la semana que viene va a llover un poquito, vamos a ver si se hace realidad. Y lo que estaba, y lo que quería compartir con vosotros, es ese sentimiento que tenemos en Salamanca. Mirad, una tierra que no tiene tradiciones, una tierra que no tiene identidad propia, es una tierra que no tiene alma. Y yo quiero agradeceros a todas las personas de Villaveja, de Yeltes, en el corazón del campo charro, el esfuerzo, el sacrificio que hacéis, que habéis tenido y que seguís haciendo por mantener la tradición. Esa tradición que irradiáis a toda la provincia de Salamanca. Por eso, vengo con un mensaje de gratitud y de agradecimiento. A Doni, la alcaldesa, por ser tan valiente de haber puesto en marcha esta feria. Enhorabuena, Doni. Ha sido y está siendo todo un éxito. Gracias. A todo el pueblo de Villaveja, por acompañar a la alcaldesa y a la corporación municipal. Por supuesto, a todos los expositores, porque sin ellos sería muy complicado. Y a todos aquellos que habéis venido, a todos los demás, para exaltar lo nuestro, para exaltar nuestra identidad y el orgullo que tenemos de ser de Villaveja, de Salamanca y de España. Muchas gracias a todos, que disfrutéis esta feria. ¡Viva Villaveja! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias. A ver, agradezco muchísimo a los dulzaneiros de Macotera, al Grupo Surco y a todos los vecinos que nos han ayudado a hacer toda la decoración. ¿Vale? Vamos a pasar a inaugurar la feria. Tras el corte de la cinta inaugural, los concejales Fran Hernández y Silvia Amaro procedían a la entrega de Sendo Ramos de Flores a María José Calderero y a Juan Vázquez Carballares por su colaboración en la organización de esta jornada de exaltación de la charrería, un momento que estuvo amenizado por el Grupo Surco y el sonido de las brujainas del Grupo Adobe, por lo que no faltó el baile de charros y jotas. Además de la muestra de productos, la primera feria Primavera Charra se centra en la exaltación del traje charro, por lo que uno de sus atractivos era la exposición de trajes charros cedidos por vecinos de Villavieja, algunos auténticas obras de arte. Al mismo tiempo, el Museo de los Oficios Antiguos mostraba de la mano de José Martín cómo se realizaban muchas de las labores del campo antiguamente. Sobre las tres de la tarde estaba prevista una degustación de patatas meneas, plato típico salmantino y todo un contundente aperitivo para afrontar con garantías una intensa tarde que arrancará con un taller en el que María José Calderero mostrará en el centro multiusos cómo debe peinarse y vestirse una charra. A continuación, en torno a las seis de la tarde, el Grupo Folclórico Surco, uno de los más importantes y representativos del folclore de Castilla y León, representará uno de sus espectáculos más característicos como es la boda charra. Este evento se desarrollará en los principales rincones del pueblo y se mostrarán bailes, cantos y trajes típicos de diferentes puntos de la provincia de Salamanca. El broche a la feria lo pondrá en la actuación del Grupo de Dulzaineros Adobe de Macotera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.